Uno de los casos se presentó en pavones. Según el reporte de las autoridades, los hechos se dieron durante un recorrido preventivo cuando los oficiales de la Fuerza Pública observaron a un hombre que en apariencia vendió sustancias psicotrópicas ilegales a un menor de edad. Tras la intervención, tanto el sospechoso como el menor fueron trasladados hasta la delegación policial en Villaligia. Por indicación de la Fiscalía, el menor quedó a la orden del Patronato Nacional de la Infancia, mientras que el hombre fue presentado ante la Fiscalía en San Isidro del General. A esta persona se le decomisó 331 mil colones, 5 dólares y un teléfono celular. Además, según el reporte policial, al menor de edad se le decomisó aparente droga y dinero. El otro caso se trató sobre un asalto a un taxista formal en el sector de Barrio Sinaí. La información de las autoridades indicó que los hechos se presentaron durante la mañana del domingo. Un hombre, mediante el uso de la fuerza y amenazas, sustrajo un teléfono celular y dinero en efectivo. El sospechoso del asalto fue ubicado cerca de las 4 de la tarde del domingo y el hombre fue detenido por los oficiales de la Fuerza Pública en el sector de Santa Cecilia. El sospechoso es de apellido Rojas y quedó a las órdenes de las autoridades correspondientes y se conoció que cuenta con un historial delictivo donde sobresalen varios robos y tachas a vehículos. Estos casos se unen a las detenciones realizadas durante la última semana en Pérez Celedón en trabajos de la Fuerza Pública.